Es solo música No, 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 no ¿Cómo le está pasando? ¿Cómo le está pasando Venezuela? Ok Crick y a Cebuya Lo estamos grabando Para llevárnoslo con nosotros En la cámara ¡Con la cámara! Ok Muchísimas gracias Pero tenemos un invitado especial Ya muchos de ustedes lo conocen Y para los que no Con ustedes Horacio Blanco No, mentira Arnold Suasiniga Él me ha tenido Ahora Alcidrán 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 ¡Vamos, bailando! ¡Y ya lo dice! ¡Ave, bella, bella, poste a pasar! ¡Ave, bella, bella, baila y a cantar! ¡Vamos, baila y hasta aquí! ¡Vamos, baila y hasta allá! ¡Vamos, bailando! ¡Ave, bella, 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 bella! ¡Gracias! ¡Gracias! No hay borrachos todavía, no hay impertinentes De repente quería preguntarte